Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga Es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, un estera El amor es la hoja caída en la tierra, un corto en el mar, una broma que espesa Un pelo en el alma, un sol que se ve, un porqué, un según, un llano, una queja El amor no va a caer, el daño a del daño, con las manos cerradas y el vaso cansado Te pregunta quién eres, para hacerte saber que apenas te conoce, que qué quieres tener El amor te asegura, se ríe de ti, mientras tú sigues ciego, sin saberte decir Y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error Y el amor les barraza, tus grandes ideas, que es brota, se rompe, se aparte y quebra Y te apetece que tú no quisieras, y te empujas, hermano, y te deja y comienza y te abrota, te rompe Y te empujas, hermano, y te empujas, hermano, y te empujas, hermano, y te empujas Y te empujas, hermano, y te empujas, hermano, y te empujas ¡Gracias!